Las organizaciones no existen en el vacío, existen porque tienen alguien a quien servir. Y cuando hablamos de creación de valor, nos referimos a la capacidad de la organización para encantar a lo que llamaríamos todas sus partes interesadas, que al final de cuentas son la razón de su existencia. ¿Y cuáles son esas partes interesadas? Los clientes, los accionistas, la comunidad y los colaboradores, los empleados. Todos estos a la vez, digamos, encantar todas estas partes interesadas a la vez. En primer lugar, sin clientes encantados que paguen la factura no hay empresa. No se le puede devolver a los accionistas su inversión, no se puede contribuir con la sociedad y en particular no hay empleo, no hay trabajo. No, si bien esto último es muy elemental, muchas personas no tienen claro que quien paga los salarios es el cliente, no el jefe. El jefe solo lo administra, como dijera Henry Ford. Si las empresas no producen valor en sus productos y servicios para sus clientes, no hay empresa, no hay nada. El fin último de una empresa debe ser entonces encantar a sus clientes mejor que sus competidores. Este es el único método para garantizar su vida y su desarrollo. Para hacer esto las empresas requieren desarrollar a su gente. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas son ellos quienes tienen que hacer lo necesario, los productos, los servicios, los procesos, la calidad de atención, para encantar a esos clientes. Y deben hacerlo en forma eficiente para poder dar la rentabilidad a quienes invirtieron originalmente en hacer que esto fuera posible. Esos son los accionistas. Adicionalmente deben cuidar de la comunidad, ya que son parte de ella y como ciudadano corporativo responsable, la empresa es un actor clave de este ecosistema. ¿Y quiénes hacen que todo esto ocurra? En forma simultánea, ¿no? Le encantan los clientes, le encantan los accionistas, le encantan la comunidad. ¿Quiénes hacen que esto ocurra? Gente, personas, los colaboradores, gente capacitada, gente comprometida. Las dos cosas a la vez. Quienes tienen gente a cargo, a quienes llamamos jefes, coordinadores, gerentes, etc., son responsables de generar esa energía emocional requerida para lograr resultados extraordinarios, que encanten a todas las partes interesadas, empezando por los clientes. Por eso es que todo comienza con el liderazgo y sigue con la gestión. El motor de creación de valor arranca en el liderazgo. Por eso estudiamos liderazgo en X a la N y nos dedicamos tan fuertemente a desarrollarlo, porque es el comienzo de todo. Bueno, buenos líderes hacen el circuito este, el círculo virtuoso. Buenos líderes desarrollan lo que llamamos capital humano. ¿Qué es capital humano? Gente capacitada y gente comprometida. Gente capacitada y comprometida a la vez. Ese capital humano desarrollan procesos de alta calidad. Es el tercer pieza. La tercera pieza es los procesos de alta calidad con el único objetivo de encantar a sus clientes. De manera que los clientes quieran nuevamente comprar los productos y servicios ofrecidos y que se transformen en, como le llamamos a veces, clientes leales o clientes fieles, pero en el mejor de los casos en clientes fans, que es lo que queremos. Si esto ocurre, si logramos hacer eso y transformar a los clientes en leales fans, la empresa se puede desarrollar saludablemente, produciendo resultados y se hace en forma eficiente todos estos procesos para los accionistas. Si hay clientes encantados, estos volverán a adquirir los productos y servicios y entonces la empresa puede generar eventualmente rentabilidad para los accionistas y para reinvertir. Y así generar nuevas posiciones de trabajo, nuevo empleo. Y así sucesivamente. Ese es el círculo virtuoso de la creación de valor. Por eso muchas veces nos han escuchado decir, usted no desarrolla un negocio, usted desarrolla personas que desarrollan un negocio. Eso es lo que liderazgo en la cima, lo que produce, es justamente, es el desarrollar personas competentes, capacitadas y comprometidas para encantar a los clientes, hacerlo en forma eficiente, para encantar a los accionistas y para trabajar en la comunidad. Este es el círculo virtuoso de creación de valor. Usted no desarrolla una organización, usted no desarrolla un negocio, usted desarrolla personas que desarrollan un negocio.